El Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara es un espacio natural protegido enclavado en la Sierra de Ayllón, dentro de la provincia de Guadalajara. Se caracteriza por poseer uno de los alledos más meridionales de Europa, formados por hayas, una especie eurosiperiana y caducifolia que en el sistema central es muy rara de encontrar, relegada a las umbrías de barrancos, preferentemente cercanos a arroyos. El alledo necesita para desarrollarse mucha humedad y temperaturas no extremas. Es por ello que se encuentra mayoritariamente extendido por las montañas del norte de la península ibérica, como los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el sistema ibérico. Para acceder al aparcamiento hay que reservar previamente por internet, y ello es tarea casi imposible en el apogeo del otoño, en los fines de semana y festivos, cuando todo el mundo quiere disfrutar de la explosión de colores cálidos del roviodal y del alledo. Ocres, dorados, anaranjados y rojos contrastan con las especies siempreverdes del pinar, de pino silvestre. Mucha gente viene buscando mañosas hallas de troncos gruesos y gran altura, pero en tejera negra la mayoría de las que veremos son jóvenes. Durante muchas décadas el alledo fue dudamente castigado por la hacha y por el fuego. Se necesitaba mucha leña para calentar las frías casas de los pueblos de esta parte de la sierra de Ayllón, así como para fabricar carbón vegetal en las carboneras. También había que aclarar zonas de bosque para pastos para el ganado, que aún abunda en esta zona. La demanda de carbón vegetal fue muy grande en ciudades como Madrid, que sigue estando lejos pero no lo suficiente como para que fuera un negocio rentable producirlo y transportarlo hasta la gran urbe y otras ciudades cercanas. La demanda de carbón vegetal fue muy grande en esta zona. Esta joya botánica no es el alledo más meridional de Europa, como orgullosamente proclama la web oficial de turismo de Castilla-La Mancha. Muy cerca, en la cercana comunidad de Madrid, hay otro pequeño alledo, el de Mantejo de la Sierra, situado más al sur. En los puertos de Bezeite, en la Tarragona, también hay otro alledo más meridional y hay otros más al sur que los españoles en las montañas de Grecia e Italia. En lo más alto del podio, el más meridional de Europa y del mundo está en las faldas del volcán Etna, en Sicilia. Menos mal que el acceso está restringido y solo un número limitado de visitantes puede acceder a lo más profundo del valle del río Lillas. La senda de las carretas es circular, pero para subir a la luchera hay que abandonar la comodidad de la senda y llegar al collado del hornillo, desde el que se tiene una vista parcial a los alledos menos conocidos del valle paralelo al sur de Lillas, el de Sorbe o Zarzas. Aquí hay un desvío, la senda de carreta sigue por la izquierda y por aquí arriba se puede coger la senda del Robledal. La mayor parte de las allas que hay aquí en el alledo de Tejera Negra son bastante jóvenes. Hubo mucho carboneo durante muchos años y el alledo original fue muy castigado. Hay allas grandes, pero quedan muy pocas en los lugares más inaccesibles o más recónditos, donde era más difícil extraer la madera. Aquí vamos a conectar ya con la pista que va a Cantalojas, como indica ahí. Estoy al lado del alto del hornillo y ahora voy a tener que girar hacia la derecha para coger la cresta. Desde Collado se inicia una aventura no apta para todo el mundo a través del cordal que sube pequeñas cotas, alto del hornillo y de la escaleruela, que nos acercan a la cresta principal de los 2000s de esta parte de la sierra de Aillón. Las marcas amarillas y los hitos de piedra a veces desaparecen. Mejor hacerse con un track para GPS fiable, aunque es casi siempre hay que mantenerse en la vertiente sur de la cresta afilada de Pizarra, en un duro y prolongado ascenso. Este sendero está marcado con marcas amarillas y con hitos de piedra. Ahí está la buitrera. A ver si llego. Están los ayidos en su apogeo. El pico de la buitrera contempla, desde sus pasos de 2000 metros de altura, esta belleza natural de hallas, robles melojos, tejos amedules, acebos, cervales de cazador y muchas otras especies de gran interés botánico. Este parece un antiguo camino de herradura. Bueno, mal que de vez en cuando hay algunos hitos y marcas amarillas, porque la verdad es que está un poco perdido. Uf, se está mantiendo un marrón, pero importante. El collado del Cervunal nos lleva a las cercanías de la cresta principal, que seguiremos ya con una senda mejor trazada hasta la buitrera, faldeando el alto del Cervunalillo por zona de Berezales. Bueno, está en la cuerda, hacia el Cervunalillo. Aquí no subiré, le faldearé y luego subiré a la buitrera. Estoy bajando ya al collado de las cabras, se me ha metido la niebla, menos mal que hay hitos como este. Bueno, se va intuyendo el sendero, pero con la nieve reciente, la verdad es que es difícil. Es el collado de las cabras. Tengo que echar mano de GPS para bajar al collado de las cabras y conectar con un sendero hitado que me lleva a una medio abandonada pista forestal que me devolverá al coche. Ahí arriba quedé ya la buitrera, entre la niebla. Esta es la parte superior de la yodo de Tejera Negra. Bueno, ya estoy en esta pista que está bastante perdida. Pero bueno, ya se intuye que baja hacia el valle. Tengo que descalzarme para badear el caluroso río Lillas y llegar al aparcamiento por el inicio de la senda de las carretas, pero ese es el menor de los problemas. Arriba queda la cima de la buitrera, invisible y cubierta por una densa capa de niebla cada vez más oscura al ir retirándose el sol por el oeste. Es un panorama amedrentador en pleno noviembre que me transporta a otras montañas del norte de España y que invita a recogerse al calor de una chimenea.